Acercarse aquí en las costas colimenses y nosotros lo que estamos haciendo es estar preparados porque lo mínimo que podemos tener son lluvias, lluvias de moderadas a fuertes y eso pues nos puede provocar problemas en algunos puntos de riesgo que ya todos conocemos aquí en Manzanillo y que puede haber alguna inundación. Entonces estamos preparados, de hecho ahorita se está instalando ya el comando y ya están llegando aquí autoridades que vamos a estar aquí haciendo un enlace entre todos y de acuerdo a lo que se vaya presentando pues poder distribuir las diferentes invitaciones para poder proceder a la atención de la gente. ¿Cuál sería el horario de mayor peligrosidad en este tiempo? Después de las 12 del día es lo que tenemos nosotros considerados que pudiera empezarse a surgir las primeras lluvias. Y quedaron que iban a hacer un recurrido para los diferentes arrobes y todo para ver qué situaciones de peligro había. Ya se llevaron a cabo, ya se trabajaron ahí. Claro, claro, de hecho se está trabajando todavía, no se ha terminado, pero sí se tienen avances considerables. Sí hay puntos todavía críticos, pero ya se está disponiendo de la maquinaria y del equipo necesario para en caso de que ocurra algo poder abrir espacios para que pueda hacer la labor. ¿Y la gente de Centinela ya fueron avisados sobre esta? La gente de Centinela no tiene mayor problema. El problema de ellos es que se corta el camino, pero ellos no pueden, no son susceptibles de tener inundación. O sea, ellos no corren ningún riesgo. El problema es que no tienen hacia dónde salir. Y luego pues hay que hacerles llegar a algunos víveres y demás. Pero la gente de Centinela ya debe de estar preparada, ya debe tener sus propios recursos para poder subsistir. Además hay otro camino que se habilita que es por medio de las huertas, de las zonas de cultivo donde ellos pueden también salir. Desde luego que si llegas a cortar ese camino, pues también queda totalmente incomplicado. Además del Centinela, ¿alguna otra comunidad que represente un foco rojo o punta de atención para ustedes? Para nosotros ese es el punto de más referencia, de punto de enojo, porque se quedan incomunicados. Pero de ahí en más son inundaciones menores. Desde luego que en la temporada anterior tuvimos una situación crítica en lo que viene siendo San Buenaventura, Nuevo Juntlan, Venuciano Carranza y Santa Rita. Que fueron cuestiones atípicas que se presentaron ahí, pues que tenían más de 20 años que no ocurría en una situación de esa naturaleza. Entonces para nosotros ya ahorita es un foco rojo ahí y eso también lo tenemos considerado. ¿También ya tienen los albergas? Los refugios temporales sí, tenemos cuatro refugios. Tenemos uno en Venuciano Carranza, en la escuela de Lidlal, primaria. Tenemos la joya, el CERTE 84, que es de los más grandes, tiene capacidad para 500 personas. Tenemos el de Conalem, para toda esta zona de aquí en los barrios del baile de Las Garzas. Y para la de Tapeces, para la zona centro, estamos considerando los bachilleratos 8, 9 y 10 de la Universidad de Colima, que tiene capacidad como para 1000 personas. Oye, tiene de presentarse las lluvias, ¿de qué tipo serían? Digo, en caso de que se cumple el pronóstico que ustedes están presentando. Si se cumple el pronóstico, pues serían lluvias torrenciales, lluvias, una gran precipitación, que sí nos podría provocar en las partes bajas inundaciones. ¿Cuántas horas o días? No podríamos precisar eso, puesto que es un pronóstico, pero nosotros ya vamos a quedar en este momento, podríamos decir, encuartelados y no nos vamos a mover de aquí en la protección civil hasta que no termine, porque luego de que termine la contingencia, vienen los trabajos de rehabilitación, es donde entra la maquinaria, el equipo que se requiera para ello. ¿Qué precauciones debe tener la gente? La gente ahorita lo que debe de hacer es estarse preparando, tener alimentos para más o menos unas 72 horas, alimentos enlatados, deben de tener agua, deben de tener un radio portátil de baterías, una lámpara, sus documentos más importantes en algo de plástico sellado, en una mochila, y bueno, tener lo indispensable para subsistir. Y, sobre todo, estar muy atentos a la comunicación que a través de los medios con ustedes se va a estar haciendo llegar a través de todo eso.